Hola, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Julieta y el día de hoy les voy a enseñar a decir los colores en lengua de señas mexicanas a través de una obra artística. ¿Cuáles colores ves en esta obra? Azul obscuro. Azul brillante. Amarillo. Rojo. Rosa. Verde. Colores. Este cuadro es una pintura al óleo que se llama Sicuri 2 y la pintó el artista plástico Thomas Coffin en el año de 1968. Thomas nació en Estados Unidos viviendo por muchos años en Tlaquepaque, Jalisco, México. Fue maestro en la Escuela de Artes Plásticas de la UDG. ¿Dónde se encuentra esta obra de arte? Este cuadro forma parte de la colección de Museo Cabañas. Espero te haya gustado. Muchas gracias. Adiós. Arruca. La Cua de Artes Plásticas. La Cua de Artes Plásticas. ù no suscrito. Pero no suscrito. абсолютно.